¿Es vos que el que Viltem va a sacar a River de la Copa? Me está cargando. ¿Es vos que el que Viltem va a sacar a River de la Copa? Me está cargando. ¿Y por qué no? ¿O acaso no vieron la goleada humillante que le metimos al histórico Peñarol? ¿Por qué no a River? Esta Copa, hasta por descarte, tiene que ser un argentino. Esta Copa, hasta por descarte, tiene que ser un argentino. ¿Y por qué no puede ser boliviano esta Copa? ¿O es que no te enteraste que le ganamos a Atlético Tucumán de Argentina? Si vos decís que un equipo boliviano va a ganar la Copa Libertadores, ¿qué hace? ¿Te reís? No la va a ganar. Si vos decís que un equipo boliviano va a ganar la Copa Libertadores, ¿qué hace? ¿Te reís? No la va a ganar. ¿Cómo que no la vamos a ganar? Si ya ganamos a uno de los mejores, Palmeiras. Y ellos, apenas nos ganaron en su cancha, pidiendo hora. ¿Cómo no la vamos a ganar? El centro para a Bergesse. ¿Quién le pega? ¡No tiene Bergesse! ¡Alvarez! ¡Gol! Si vencimos a un Atlético Mineiro candidato a ganar esta Copa, ¿no te enteraste? Lo eliminamos. No pudieron con nosotros. Esto no se trata de favoritismo. O quien tenga más plata ganará la Copa. No, esto va más allá. A los otros equipos les sobra dinero. Pero a este equipo, lo que les sobra son huevos. Tenemos hambre de gloria. Tenemos esperanza y fe para lograrlo. ¡Vamos, muchachos! ¡No jugarán solos! Santa María, madre de Dios, por gloria por nosotros los pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. ¡No! ¡No! Este partido lo jugaremos con ustedes, este partido lo jugaremos todos, sufriremos con ustedes, festejaremos con ustedes, vamos a reír, vamos a llorar, todo por ustedes, guerreros, aviadores, ya hicieron historia, pero nuestro límite es el cielo. Así que entremos, juguemos, metamos y ganamos por nosotros y por la familia, dale muchachos, ¡por mis hermanos! Muchas veces no creerán en ti, te verán como el débil, te dirán que no puedes, pero eso ya depende de ti, si en verdad lo quieres, vas a luchar por ello, si en verdad lo quieres, no vas a rendirte, por Wilsterman, a ganar.